Caravana Mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia En realidad hasta ahora ha sido la comunidad de Amilcingo una comunidad que tiene tradición de lucha y que pues esto se remonta en los años 70, que hubiera un movimiento social que trajera como resultado la creación de un municipio, el municipio más joven en el estado de Morelos y graficamente este movimiento logra cambiar el mundo. La Caravana bereist ihre erste Gemeinde Amilcingo, Morelos, Mexico. Vom 29. Mai bis zum 3. Juni wurde eine Woche gegenseitigen Austausch verwirklicht. Gegenstand der Workshops waren sozial angepasste Technologien, freie Medien und gemeinschaftliche Kartografie zur Verteidigung des Territoriums. Durch den Erfahrungsaustausch wurden mit der Gemeinde Kräfte gebündelt, um so die Selbstverwaltung, die Ernährungssouveränität und die Autonomie der Gemeinde zu stärken. Dieses Video ist Teil der Dokumentation über den Kampf in Amilcingo, die Organisationsform, die Kultur und die Menschen. La comunidad Amilcingo es uno de los pueblos que se está imponiendo el proyecto integral Morelos, que es un proyecto energético impulsado por la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno federal y los gobiernos estatales. La comunidad Amilcingo está implementándose en los estados de Morelos, de Puebla y Tlaxcala y es con Capital Español concesionado a tres empresas, la Elegnor, Enagás y Abengoa. Esta última es una empresa de Capital Español que también tiene inversionistas de la Corona Española y tiene una negra historia sobre abusos y despojo en diferentes pueblos del mundo, en cuestiones de agua y en cuestiones de territorio. El ejemplo emblemático, Abengoa iba a ser la beneficiada por la lucha de Bolivia por el agua. Pues aquí surge con la necesidad de una imposición del gasoducto en la comunidad Amilcingo por parte del gobierno, donde todos los días en esta comunidad Amilcingo del estado de Morelos nos organizamos por medio de una asamblea, nos concentramos en frente de la ayudantía municipal. Consiste en dos termoeléctricas en la comunidad de Huesca, un acueducto y un gasoducto. Entonces son tres elementos que van a conformar lo que se ha nombrado como proyecto integral Morelos. Así como nosotros también nos empezamos a organizar y a formar conciencia. Y cuando tenemos un evento aquí en la comunidad Amilcingo, pues se organiza la gente, a veces necesita también alimentos, seguridad, logística. Entonces la misma comunidad empieza a apoyar, a solidarizarse para dicho evento. La ronda comunitaria está integrada por jóvenes y señores y hasta también de mujeres, donde resguardan la integridad física de todos los compañeros que en ese momento están en la comunidad. Hemos participado en los eventos, en los eventos que a veces se vienen, por ejemplo la compartición, o pues diferentes eventos. Y ahí las mujeres nos organizamos para diferentes cosas, para hacer la comida, otras estamos en el evento, participamos en la asamblea, en la asamblea, pues todo lo que tiene que ver con los problemas del pueblo. Tenemos un grupo de salud, que es Bill Flores Laureano, ese grupo nos apoya cuando tenemos un evento y necesitamos también, hay compañeros que vienen deshidratados, vienen con mal del estómago, no sé, ese grupo entra en acción. Personas forman ese grupo de salud en la comunidad y comparten cómo aliviar los dolores que en su momento tienen estas personas. A veces estamos expuestos por el gobierno, que nos reprimir, hostigarnos, nosotros empezamos a tocar la campana de comunicación para la comunidad, cuando empiezan a tocar la campana, llega la gente, sale de sus casas, se empiezan a hacer bloqueos, todo el pueblo. La radio comunitaria 1500.7 FM, que pues es una herramienta de la comunidad, es una herramienta que pues no nos ha servido para, pues de una u otra manera, pues escuchar lo que en la radio comercial nos escucha, aparte de eso, pues también es un espacio donde la gente denuncia, donde la gente también a veces llega y comparte lo que en su momento pues tiene que compartir, pues también determinante, determinante porque de ahí pues también se hace masiva la invitación a las asambleas, hacia algunas actividades, también de ahí se han pues leído cada uno de los comunicados, que pues la comunidad cree pertinente dar a conocer y también desde ahí estamos dignificando la lucha, la resistencia, no solamente de la comunidad de Emicino, sino de los pueblos del mundo. Están afectadas 82 comunidades en los tres estados, en Puebla, Tlaxcala y Morelos, y lo que hay en común de este proceso de despojo y de imposición es que en ninguna comunidad se informó realmente sobre qué implicaba este proyecto, sobre las consecuencias que se iba a tener y las formas de que iba a operar el proyecto, no se informó en espacios comunitarios, normalmente se acercaron a personas en lo particular con una serie de mentiras, tanto la CFE como los gobiernos estatales y municipales, diciendo que era beneficio, el discurso de que iba a traer progreso, que iba a traer trabajo, pero realmente no hablaron de todos los daños que va a haber. También otro elemento común en todas estas poblaciones es la cooptación de la gente o el chantaje de aceptar el proyecto a cambio de que se les dieran programas sociales, beneficios de los programas sociales, que también recibieran algunas despensas o algunos animales a cambio de que aceptaran el proyecto, y también elementos como hasta obras que se prometen en los pueblos, puentes, pintar escuelas, arreglar la barra de la iglesia, diferentes proyectos que se intercambian o bueno, se aceptan a cambio de que pase el proyecto. Y pues por supuesto nunca se habló de todos los riesgos a las comunidades. Este problema del gasoducto, acueducto y termoeléctrica, comienza de cuando, en quitar a nuestro pueblo, de cuando vemos que esto es algo serio, es algo serio porque en nuestro pueblo empiezan a arribar máquinas retroexcarbadoras, así como carros cargando tuberías. Cuando las comunidades se dan cuenta de lo que está pasando, pues ya tienen el proyecto ahí construyéndose, en Huesca se dieron cuenta que iban a construir eso cuando ya se estaban aplanando, y en Amisingo, por ejemplo, cuando llegaron los tubos. Las consecuencias que existen de este proyecto es en diferentes ámbitos. En la cuestión ecológica o en la cuestión ambiental, pues hay afectaciones por, disminuyen las especies, por el ozono que producen las termoeléctricas, afecta también la salud de las personas que viven cerca, y también genera, oxida la tierra y entonces empobrece la capacidad de producción de la tierra. También la cuestión de despojo del agua, estas termoeléctricas van a gastar 50 millones de litros de agua diariamente, y es un despojo que se está priorizando agua para crear energía, en vez de agua para sembrar las tierras. Entonces también se prioriza energía ante comida. Y por otro lado, el otro impacto es con el gasoducto, que pone en riesgo a 60 comunidades, ya que estos pueblos están dentro del mapa de riesgo volcánico, que es un mapa creado por la UNAM y el Instituto de Geofísica, donde se plantean los niveles de riesgo que tienen las poblaciones que viven cerca de Popocatépetl. Empezamos a hermanar por el mismo problema, todos, y decidimos hacer muchas acciones, resistencias en asambleas, hacer una resistencia de hacer asambleas diarias, tomar acciones como hacer marchas, gestiones jurídicas, para ver la forma de parar esto. Son tres años ya que se ha impulsado desde los gobiernos y desde estas empresas la imposición del proyecto y la lucha que han tenido los diferentes pueblos en los tres estados. Y bueno, Milcingo es uno de los pueblos que han tenido una lucha muy fuerte en resistencia al proyecto y muy importante entre todos los pueblos. Entonces, los impactos que han tenido justamente es, pues, primero la represión, ¿no? Ha habido, han entrado pueblos, han desalojado pueblos para poder detener la resistencia. Agüesca tenía un plantón y fue desalojado con la policía, y así en cuatro pueblos más que tenían una resistencia, exigiendo a los gobiernos municipales que detuvieran la obra, que no dieran los permisos, y la respuesta del gobierno estatal de Graco Ramírez, que es perredista, fue mandar a la policía y desalojar y encarcelar gente. En Puebla, pues, también otra consecuencia fueron los presos políticos y, por otro lado, pues, también la violencia, pues, totalmente seleccionada, ¿no? Y además el enfrentamiento entre las comunidades. Una estrategia de la dominación, de la forma de cómo Capital llega a imponer los proyectos, es principalmente ubicando en los pueblos la forma de poder dividirlos. Entonces los dividen, los enfrentan, dividen familias y los enfrentan. Hay peleas, hay demandas, pero también violentan las comunidades, las instituciones comunitarias como las asambleas, desintegran a las asambleas, desintegran las formas que ellos tienen de organizarse en las comunidades para imponer otra forma de cómo organizarse, otra forma que permita al Capital que este proyecto avance. Las señoras participan, aquí no hay líderes, aquí todos participan, desde jóvenes, adultos, todas las personas opinan. Tenemos un problema del caso de la comunidad, no sé, una imposición, el caso del gasoducto. Entonces todos construimos qué es lo que vamos a hacer. No es lo que dice una persona, sino que todos lo construimos, la acción que vamos a hacer. Jamás consultaron a nuestros pueblos y esto es una imposición por los tres gobiernos que componen el proyecto integral Morelos, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Y no conformes estos gobiernos, a nosotros nos represionan comandar policías, militares, argumentando que nosotros somos delincuentes por no querer, o que somos ignorantes por no querer estos progresos. Pero estos progresos a costo de nuestras vidas, no estamos de acuerdo los pueblos, ¿por qué? Porque es un peligro para el presente y el futuro de nuestras generaciones. Lo que está pasando no creo que hay que hacerlo a un lado, porque es una cosa que preocupa. Yo, por ejemplo, pues me preocupa no tanto por mí, como yo le he platicado así a mis vecinas. Entonces, ¿yo qué? Yo ya voy de paso, ya cualquier día dice uno, pero los chiquitos, los que vienen, esos son los que van a lamentar, los que hoy estamos usando. Y yo no quisiera, pues, que mi nieta pasara, pues, por eso. Entonces, es otro de los impactos, todo el impacto social, porque además no solamente es este proyecto como tal, sino la transformación de la vida comunitaria, de la vida campesina, ¿no? Lo que se busca con este proyecto Morelos es iniciar un proceso de industrialización en toda la zona oriente de Morelos, donde se encuentra Milcingo, para hacer una transformación de la vida campesina hacia una vida industrial, una vida que no pertenece a estos pueblos que llevan cientos de años habitando, miles de años habitando estas poblaciones. Entonces, este es, pues, el proyecto integral Morelos en realidad es un proyecto integral de muerte, ¿no? Muerte de la naturaleza, muerte del medio ambiente, muerte de las formas organizativas, de la vida campesina y, pues, muerte de lo que implica todos estos procesos de destrucción, de este activismo que son los megaproyectos. ¡Queremos frijoles! ¡Queremos maíz! ¡Y al gasoducto fuera del país!